En el año 2003, el proceso de reestructuración de la deuda con el liderazgo de Néstor Kirchner. O sea, para tener confianza y credibilidad ante los inversores y los acreedores hay que ser serios. Esto significa efectivamente tener capacidad de pago para construir un país justo, solidario y un país más federal. El presidente generosamente hizo referencia a una extensa conversación que tuvimos el lunes próximo pasado en la residencia presidencial de Olivos. En donde objetivamente le transmití la necesidad de pensar claramente una reestructuración de deuda con el FMI como lo está siguiendo el país. El ministro Guzmán explicó que él está en simultáneo con la reunión de primavera en el FMI que es virtual. Y del mismo modo con la reunión que acompaña a los ministros de Economía y de Finanzas y presidentes de los bancos centrales del G20. Por lo tanto, el mismo ministro Martín Guzmán, con quien he podido intercambiar un saludo y que dé en generar una agenda bilateral vía teleconferencia. Ha transmitido el respaldo mayoritario de los países que integran el G7 y también el G20 a la propuesta argentina. La propuesta argentina, como ustedes saben, tiene un promedio de tasa de interés de 2,33%, emisión de bonos de corto, mediano y largo plazo hasta el año 2045 como plazo de vencimiento. Y la propuesta argentina implica posponer todos los pagos hasta el año 2023 al 0,5% del inicio de la amortización de los servicios de intereses de la deuda. En ese sentido, la quita efectivamente de capital es equivalente al 5,4%, lo cual implica un ahorro para la República Argentina equivalente a 3.600 millones de dólares de capital. Y a su vez, una reducción del 62% de los servicios de intereses por un monto equivalente a 37.900 millones de dólares. Esta es una cuestión muy importante porque el mismo ministro Guzmán ha planteado la necesidad de predecir un horizonte a través de nuevas medidas económicas que permitan impulsar el crecimiento de la actividad económica. Eso significa entender claramente la complejidad por la cual estamos atravesando. Hay un incremento del gasto, una reducción de la recaudación como consecuencia de la destrucción de la actividad económica. Y esto, en ronda de consultas a nivel mundial, lo que se percibe claramente es que nadie sabe exactamente hasta cuándo va a durar las condiciones de incertidumbre. El Fondo Monetario Internacional, que en el año 2019 predecía crecimiento de la economía mundial, hoy está trabajando con guarismos de reducción abrupta. Hasta caídas de 9% en Italia, más del 5% en Estados Unidos, México, etcétera, y también de la República Argentina. De manera que nosotros estamos observando un escenario extremadamente complejo. Lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional se ha expresado respecto al tema de la capacidad de pago de la República Argentina. Y eso es una ayuda insignificativa, digamos, para la persuasión respecto al resto de los acreedores. En ese sentido, Argentina ha tenido recurrencia, como lo dijo el Ministro Martín Guzmán, de crisis de sobreendeudamiento. Precisamente porque no se tomó con sustentabilidad y seriedad la capacidad de colocación y, obviamente, visualizar la capacidad de repago. Veníamos con una estrategia de desendeudamiento muy fuerte, 2003-2015, y luego se inició otro ciclo de sobreendeudamiento que ha sido catastrófico para la República Argentina. La irresponsabilidad del gobierno de Mauricio Macri ha generado estas condiciones de crisis y de sustentabilidad de la deuda. Por lo tanto, nos parece muy importante lograr hoy un altísimo nivel de consenso a nivel nacional para una propuesta ante los acreedores privados que implique, efectivamente, garantizar el pago conforme a nuestra capacidad objetiva. Dicho esto, también quiero expresar lo que nosotros pretendemos como provincia del Chaco. Con nosotros, como provincia del Chaco, tenemos una deuda equivalente, en stock de deuda, de 40.633 millones de pesos. Pesos que, digamos, deuda que se da en pesos y dólares, la traduzco solamente en pesos. Pero, realmente, con los servicios de intereses de deuda y los plazos de vencimiento de corto plazo, implican cerca de 60.000 millones de pesos de vencimiento, los cuales 23.000 millones de pesos son deudas renegociadas por la gestión anterior respecto a CAMESA, que es la comercializadora de energía, y a su vez también con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que la verdad es que nosotros tenemos dos objeciones. Primero, los usurarios e intereses de deuda cobrados por CAMESA, 3.000 millones de pesos, que realmente nosotros vamos a plantear nuestra enorme objeción, y ya se lo hicimos saber. En segundo lugar, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en definitiva, es un financiamiento de una deuda que tiene el Estado Nacional con las provincias argentinas. Allí tenemos 23.000 millones de pesos que concentrar en un proceso de reestructuración, que también debe ser simétrico al que establece el Estado Nacional. El Estado Nacional pretende, obviamente, establecer los servicios de repago de capital e intereses de la deuda de un modo razonable a partir del año 2023. Y nosotros creemos que es absolutamente imprescindible hacerlo. Ustedes se imaginan que para la provincia del Chaco, pagar 60.000 millones de pesos en conceptos de capital e intereses de deuda, es un peso extremadamente elevado en su presupuesto. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario para tener superada fiscal primario y financiero en el primer trimestre. Pero la caída de los recursos es muy significativa. Nosotros estamos advirtiendo una tendencia muy marcada respecto a que los recursos transferidos a las provincias argentinas y a transferir en el primer semestre, equivalen más o menos a una caída cercana a los 171.000 millones de pesos. Y eso significa que con la compensación de 120.000 millones de pesos nos queda por cubrir 51.000 millones de pesos. De manera que nosotros lo que advertimos es que no podemos pagar los servicios de deuda en capital e intereses en forma concomitante a una caída de recaudación. Valoramos el esfuerzo extraordinario del Gobierno Nacional y del Presidente de la República con su Ministro de Economía, en el sentido de establecer un mecanismo de 120.000 millones de pesos de transferencia de lo que corresponde a las provincias por aporte del Tesoro Nacional a deudados. Pero también, obviamente, con la disponibilidad de un sistema de capitalización del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, más recursos adicionales de organismos multilaterales de crédito para enfrentar los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19. Pero eso se torna insuficiente en virtud de la enorme y abrupta caída de la actividad económica que implica fuerte reducción de recursos y, obviamente, genera un nivel de enorme austeridad desde el punto de vista fiscal. Nosotros estamos teniendo una reducción real de la ejecución presupuestaria durante este primer cuatrimestre que es muy significativa, equivalente a casi el 26% de los rubros que no están asociados al personal. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que la provincia del Chaco hace un enorme esfuerzo desde el punto de vista fiscal para cumplir con sus obligaciones y que, a su vez, va a generar también al Estado Nacional una propuesta de reestructuración de la deuda. Pero, por supuesto, vamos a acompañar de una manera muy clara y contundente al Presidente de la República y al Ministro de Economía para que esta reestructuración en los próximos 20 días sea exitosa. Si nosotros logramos que el Estado Nacional pueda reestructurar su deuda y pactar nuevos vencimientos en los servicios de capital e intereses de la deuda con el FMI y, a su vez, con los acreedores privados, despejará el horizonte para generar la asignación de recursos que permita una reactivación de la actividad económica con el objeto de recuperar la generación de empleo de la economía argentina. Y esto me parece importante remarcar porque hoy estamos, por los efectos devastadores de la pandemia COVID-19, con un incremento extraordinario de la tasa de desempleo. Hay cerca de 3.500 millones de seres humanos en el mundo, de 7.300 millones de seres humanos, que efectivamente constituyen la fuerza del trabajo en el mundo. 2.000 millones de seres humanos, en definitiva, constituyen trabajo informal. 740 millones de ese trabajo informal está constituido por mujeres y un problema serio de equidad de género y remuneración salarial asimétrica. Pero, a su vez, tenemos claramente problemas que tienen que ver con... Entre 188 y 194 millones eran los desocupados. En el año 2008 llegó a más de 200 millones de desocupados en el mundo. Ahora vimos 22 millones de desocupados en Estados Unidos y en otros países del mundo que la tasa de desempleo crece. Y eso es producto de un parálisis extraordinario de la actividad económica. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que el escenario implica, y por eso quiero agradecer el reconocimiento que ha tenido el Presidente para conmigo, la necesidad de estrechar vínculos para construir un gran pacto argentino. Un pacto que tenga que ver con un modelo de país federal, armónico, equilibrado, en donde podamos tener la capacidad para generar más producción, más empleo, más exportaciones, y obviamente superar las restricciones históricas. Hemos tenido restricciones históricas siempre en energía, en el sector externo, y también en materia logística. ¿Por qué tuvimos restricción logística? Porque en la Argentina se ha invertido históricamente entre 2,5 a 3,5% del Producto Interno Bruto. En el resto de los países del mundo, cerca del 5%. Y China, mucho más que eso, con 8, 9 o más porcentaje que eso en el Producto Interno Bruto. Cuando uno invierte en infraestructura, tiene mejor logística. Cuando tiene mejor logística, tiene mayor competitividad porque bajan los costos sistémicos. Argentina tiene un problema de logística que impide tener una base exportadora diversificada y competitiva. Y eso genera crisis recurrente del sector externo por insuficiencia de dólares. Y a su vez, cuando crece la economía a un ritmo expansivo, aumenta la elasticidad de importaciones y también el consumo de energía. Y no tenemos la capacidad suficiente para abastecer y generar un proceso de producción con valor agregado en origen y generación de empleo de buena calidad.